Nos tenemos aquí a Gustavo Lazarte y a Javier Rigonat de Fuente Mora. ¿Cómo están chicos? Muy bien, por suerte. Bienvenidos. Contentos y agradecidos por la invitación. Bueno, ¿van a tocarse algo? Vamos a tocar algo, sí, 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 para amenizar la tarde. ¿De la banda? Exactamente, la noche. Exactamente. Sí, ponen el micrófono porque si no... Mañana vamos a estar en La Laguna. Yo no pregunté nada, eh. No, no, te cuento porque si querés venir, de acá nos vamos. ¿Se van de acá ya directamente a Campan? Como a la primavera, te veo que te iba un día antes. Sí, a Campan con carpa todo. Todo, todo. Escúchame, mañana en esto que es punto de encuentro, ¿dónde está el escenario del punto de encuentro? Estaban los viejos baños de techos azul, que está el Harvard. Ah, ahí van a estar ustedes. ¿Te acordás del tobogán? Bueno, yo me acuerdo del tobogán. El famoso tobogán. ¿Ustedes se tiraron alguna vez del tobogán? Yo sí. ¿Eh? ¿Vos sí? ¿Es cierto que ponían chile? Enfrente paraba el trencito de José. ¿Es cierto que ponían chile? No, nunca supe eso. Qué salvaje, qué salvaje. No, es tremendo eso. Viste que te tirabas con la... A veces tenías como una arpillera. Tenías bolsa de arpillera, sí. Bolsa de arpillera. Sí, sí, sí. Te tirabas y algunos ponían chile. A mí no me pasó nunca. Tremendo eso. Hay que ser asesino. Malo, malo, malo. La gente malo. Juegos de la gente. ¿Eh? En ese momento se jugaba eso. No había internet. No, sí. Se jugaba. Se jugaba. Asesinos. Señor, ¿qué me dice usted? ¿Qué pantalla del network? ¿De esta? ¿Así? ¿Así? No. ¿Para qué? Ah, usted me confunde, don Winnie. Bueno, los tenemos a los chicos aquí en el final. Estamos implementando los viernes esto de invitar a músicos. Queremos que pasen aquí. Pero no podemos traer toda la banda con todo el instrumental y demás. Te imaginas vos con la batería acá, un lío bárbaro. No tenemos espacio. Pero sí, un acústico. Vos trajiste la caja, que la tenés aquí. Cajón peruano. No se ve. Y vos la guitarra. ¿Esa guitarra qué historia tiene? ¿Tiene alguna historia? No, muchachos. Me pude comprar una acústica en algún momento. Y bueno, siempre uno trabaja con temas acústicos también. Entonces, qué lindo tenerlo. ¿Antigua Caza Núñez? No. No, no, no. No habla español. ¿Esa no habla español? No. Ah, mirá vos. Qué bien, ¿eh? ¿Qué marca es que tiene? No, no, es una buena guitarra, pero bueno. Es una buena guitarra. Exacto. Pero bueno, no pagan nada por hacerlo publicidad. Sí, no, es cierto. Así que hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? Exacto. Es una buena guitarra que, bueno, con cuerdas de acero, acústica. ¿Cuerdas de acero? Electroacústica, digamos. ¿Qué diferencia hay entre las cuerdas de acero y las cuerdas de acero? El sonido, la pulsación, también, también. Sí, sí, sí. Cambian un poco los... El timbre, claro. El timbre del instrumento. El timbre de sonido del instrumento, básicamente. ¿Está todo afinadito? Está todo perfecto. ¿Sí? ¿El cajón se afina o no? No. No se afina. Puede, también hay. Hay gente que afinaba las cuerdas. Yo no sé nada. Yo pregunto como un ignoto, ¿eh? Ignorante. Sí, sí, sí. La batería sí se afina. Sí, sí, sí. ¿Se afina con qué? Con las torres. Se le va dando una altura a cada torre que tenga la misma nota. Claro. Que genere el mismo armónico. Bueno. Se afloja, digamos. O se afloja. Claro. ¿Se tensa o se afloja? O se tensa. Ay, está aplicado. Y la guitarra se tembla. Vamos a hacer la prueba al aire. Bueno. ¿Qué les parece? Hagamos, hagamos. Dejen el micrófono ese ahí y vamos a hacer la prueba al aire a ver cómo sale. A ver. ¿Qué quieren que toque? ¿Qué quieren que toque ustedes, señor Winnie? Toquen un poquito ahí un acorde. A ver. Cuando empezar a caminar sin protestar, atrapé el meloza más. Y a tú. Solo blue. Ay, mira blue. Otro acorde por jugar. Puedo empezar a caminar. Ojo la vereda. Ojo la vereda. Cargala, espera. Ya no me queda ninguna forma de estar. Solo blue. Ritmina blue. Puedo empezar a caminar. Puedo pensar en pensar. Pero necesito ritmina blue. Camina esparcido. Hasta en mi oído. Tú te has ido. Y yo no veo más que blue. Solo blue. Ritmina blue. Si es que hay algo sabido. Es que quiero ritmina blue. Con mis amigos. Se hemos reunido. Y hemos volvido. Y volvimos a escuchar blue. Solo blue. Ritmina blue. Los incisiones, los elegidos. Lideramos con Ritmina blues. Muy bien. Ayúdenme en el aplauso. Porque quedo yo solo. Bravo. Bravo a ustedes también. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, chicos. ¿Cómo se llama esto? Este tema se llama Sin Protesto. Ah, voy a agarrar el micrófono todo. Sí, sí, sí. Bueno, dale. Sin Protesto se llama. ¿Sin? Sin Protesto, como el documento. Así. Sin Protesto. Y bueno, es un tema que hemos compuesto hace ya un tiempito. ¿Cuánto? Sí, más o menos unos 10 años. Más o menos para ahí. Un bluesito. Es un Ritmina blues. Ah, ajá. Ritmina blues. Ritmina blues. Exactamente. Hay que ser los Ritmina. Ritmina blues. No sé. Puede ser. Es una opción. Bueno. ¿Qué viene ahora? Ahora vamos con... ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo para otro? ¿Tenemos tiempo para otro? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ahora vamos a hacer otro tema dedicado a la ciudad de Junín. Dedicado a la ciudad de Junín. Sí, señor. Que, bueno, uno... Sí. Como algunos saben, bueno, yo viví varios años en Rosario. Ahora me estoy mudando de vuelta a Junín. Pero bueno... ¿Rosario siempre estuvo cerca? Más o menos. Pero estuvo cerca, sí, sí. Para mí... ¿Eh? Bueno. Si quiere aclararlo... No, mejor que no. Mejor que no. Lo dejamos ahí. Dejémoslo ahí. Y bueno, por ahí, viéndolo desde afuera, uno por ahí empieza a extrañar algunas cosas. Y bueno, después evaluando la posibilidad de la vuelta a Junín, surgió este tema. Bueno, lo escuchamos entonces. Otra ciudad. Hola, con nosotros. Van a estar este fin de semana allí en el punto de encuentro, en los antiguos baños. Allí. Ustedes recorran la laguna y hay distintos puntos. Bueno, uno de los puntos de encuentro van a estar los chicos. Harvard se llama el bar. A ver. Harvard se llama el bar, el lugar donde vamos a estar. Bueno, vamos a estar aquí en el punto de encuentro. Cuso aquella plaza donde niño volví a soñar Me detengo y vuelvo a notar que ya no está Los mates con mis viejos, el silbato del taller Don Dante y Elena Puede ser en nostalgia o tal vez solo Recuerdos y silencio, o el tiempo, o el tiempo como un profesor Turín puede ser un océano de imposibles Un crisol de sueños incumplidos O también algo mejor, si te libras al futuro Hoy al volver, encuentro lo que no tuve ayer Que el amor estaba aquí escondido Esperando por mí Lo que no imaginé Puede ser en nostalgia o tal vez solo Recuerdos y silencio, o el tiempo, o el tiempo como un profesor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!